Música En un rizón del alma, llamando en su gaza Se ocultan las sonrisas, vacunaban las chas de mentira Aquí estoy mirando al cielo porque no confuerda Un cuento de un hilo delgado, soy un amigo de vinierta He tenido sueños, digo a un hombre tensado A balas lo mataron, aún sigue soñando Pago la salud, pago la gota de luz, pago mi encierro y también un ataúd Pago las balas que un día me van a matar, y también el hueco en que me secundarán Y lo que el suelte va a matar, de mi vida Pasarse al tomador, su tiempo ya se acabó No puedo soportar, ni un solo día Del abuso y el oro, 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 oro Creo, que entiendo Siempre hay que luchar aunque todo este cayendo Porque es la vida Siempre hay un camino, siempre hay una salida Cuando no la vea Tome la distancia y cada será la respuesta Porque aun usted lo crea Siempre hay una forma, siempre hay una manera Traigo hacia mi bosque, yo en la voz de Dios Que habla por los labios que están cerrados hoy A un roca y rajada puede partir de dos Y gritará en el tiempo cuando muerto esté yo Que no pienso entregar más, de mi vida Pasarse al tomador ya, su tiempo ya se acabó No puedo soportar, ni un solo día Del abuso y el oro, 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 oro ¡SIN comerciales! Siempre hay que toque No puede soportar, ni un solo día Porque el fin quiere